La semana pasada, Jesús Robles Maluf retiró propaganda irregular de un puente peatonal en Benjamín Franklin. Sin embargo, no pasaron ni cinco días para que políticos volvieran a colocar anuncios, por lo que la activista volvió al lugar para quitar nuevamente los pendones. Pero para su sorpresa, barrenderos del gobierno capitalino ya se encargaban de limpiar la zona. Fue muy bien que el servicio de limpia haya recibido estas indicaciones. Escuché a Marta Delgado, decir que también la Secretaría del Medio Invento va a formar su brigada para quitar un anuncio. Felicito la acción, creo que era lo que buscábamos. Y además me da mucho gusto con este puente porque ya la estaba yo tomando personal. Debemos seguir participando porque la autoridad no puede estar en todos lados, ni hacer todas las cosas al mismo momento y creo que finalmente cuidar nuestro ambiente es importante. La propaganda retirada este lunes pertenece al precandidato a la Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quien aseguró que ha pedido no colocar su propaganda en lugares prohibidos. Hay tres partidos en los cuales soy precandidato, ¿no? PRD, PT y Convergencia, ¿no? En el PT y Convergencia sigue el periodo de pre-campaña. Yo lo que me he comprometido, no solamente en las redes, sino también lo he declarado, es de que terminando el periodo de pre-campaña es que mis brigadas de promoción se convertirán en brigadas de limpieza. Sí, es de que le he pedido a todos mis brigadistas, promotores, gente, vecinos que se solidarizan con su servidor, que eviten de poner en espacios prohibidos, ¿no? No, no...